Bienvenidos un día más a Maral Recti, primer vídeo del día muchachos Hoy no llevo casco, hoy me he duchado y me he quitado los pendientes porque hoy es un vídeo especial Ayer no sé qué verga pasó muchachos, no sé qué ocurrió en la Matrix de Batalla de los Gallos Que ocurrieron muchísimas cosas Primero, el nepe me hizo así porque God Level, bueno, asesino en su Instagram Puso una foto con Dominique y se confirmó minutos más tarde la dupla de asesino con Dominique Cosa que me hizo muchísima, muchísima ilusión, dije por fin esos dos vatos juntísimos Luego es que en la foto salen muy delgados, o sea, la comida de México, qué verga os dan en México para que engordéis Pasó con Lancer, pasó con asesino, pasó con Dominique, con todo el joder, la FMS México es el FMS del colesterol O sea, quiero vivir ahí, quiero comer esa comida a la concha de mi madre Lo segundo pasó que Gathir contra Menis, creo que fue, Darion por perdedor a Gathir Y todo el mundo, ¿cómo es posible? No puede ser, Dios mío, Gathir, valiste putísima verga Y siete minutos más tarde va y ponen, perdonad, Mencis, Mencis, joder, Mencis Mencis perdió y Gathir ganó en realidad, dije, ¿cómo es posible que se confundan en dar en ganador a alguien? Que confundas un número en una votación y demás, puede ser, pero dar como ganador a alguien que fue a Mencis en vez de Gathir A mí se me bugueó, ¿no? Yo ya tenía el corazón un poquito roto en siete Y diez minutos más tarde subió esto de aquí Red Bull Lamentamos comunicar que si el Master y Minos no podrán participar en la final internacional por temas de visado Bennett, cuarto lugar en la pasada edición, ocupará uno de estos lugares Pronto anunciaremos cómo será, cómo se elegirá el siguiente participante De repente yo dije, ajá, 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 así yo solo, o sea, aquí en este cuarto me pilló y empecé yo solo a orgasmear No era como ver 20 vídeos de X vídeos a la vez en toda mi mente y que todas me estuvieran tocando O sea, todos los vídeos, o sea, fue una gamba en mi mente que fue brutal Bennett va a participar en la internacional Yo en ese momento me alegré muchísimo, ¿no? Pero luego por otro lado dije, pero Maral, re la concha de tu madre muerta ¿Por qué? ¿Cómo se tienen que sentir si el Master y Minos que hayan estado en la regional o en la nacional ganando sean campeones? Tengan la ilusión del mundo de llegar a España el día 30 de noviembre por competir en una internacional Van y por un tema de visado que estamos en 2019 Que me dijeran que ocurriera en 2006, 2007, podríamos llegar a entenderlo Pero en 2019, cuando saben perfectamente que tienen que ir el 30 de noviembre a España ¿Por qué no hacen el visado Red Bull o quien se encargue antes, carajo? No lo entiendo, es algo que no, no, mi mente no logra comprender Entonces, pobreza, una F por si el Master y Minos Pero yo, personalmente, siendo egoísta, ya que el 30 de noviembre ya sabes que voy ahí a Madrid, carajo A vivirlo ahí con todos vosotros Me alegré muchísimo de que Bennett fuera a la internacional Fue un... ¡Ah! El pecho se me abrió, muchachos Y después de eso dije, ¿cómo elegirán al 16º participante? Antes de esto, bueno, hubo aquí de todo Primero, Misionero dejó una perla en Twitter, ¿no? ¡Qué casualidad que siempre haya dos españoles en las finales internacionales! ¡Hostia, Misionero! ¿Será porque a lo mejor Arcano siempre ha quedado en el podio? A lo mejor, digo, no lo sé Porque te recuerdo que va el segundo, el tercero y el primero Y si, coño, y si quedó Arcano tercero en cuantas ediciones, en tres Es normal que vuelva a repetir Y ya que hay un campeón nacional de España más Arcano, pues son dos Me ha explicado bien, ¿no? Creo que es conciso todo Luego el corral de Jimmy fue un poco travieso y dijo Madre mía, Red Bull siempre premia el espectáculo antes que el honor o algo así puso Y ahí a mi padre, a Jimmy, le tengo que... ¡Ah! Tengo que... ¡Ah! Primera vez que chocamos Yo creo sinceramente que no es así, ¿no? Porque si hubiesen premiado por el espectáculo En ningún momento hubieran bajado a Teorema ¿No? Porque Teorema, recordad que es el campeón nacional de Chile Y si hubieran premiado el espectáculo antes que la moralidad o como queráis llamarlo Lo hubiesen llamado a Teorema No hubiesen bajado a Teorema y hubiesen puesto a Joker Joker, en este caso Así que Jimmy, lo siento mucho, pero te dijo discrepan esta ocasión Pero bueno, fueron ahí minutos en los que dije Joder, ¿cómo elegirán al segundo clasificado? Harán una votación, a lo mejor ponen al quinto Bueno, no sé, mi mente empezó a hacer así Mil vueltas y de repente pone A votar ahora Vamos a votar al segundo clasificado Así que lo vamos a meter en el link Y vamos a ver quiénes son los mejores segundos Aquí lo tenemos Sweet Pain, Wolf, Acertijo, Big Kila, Cesar, DRC, Skipper, Jace, Letra, Hammer y Jordi Y yo me pregunto Si Askelmastri a Minos no le han dado el visado ¿Por qué ponen al segundo de esa nacional? Si no le han dado al primero o al segundo tampoco O sea, ya han derivado de que supongo que no va a salir, ¿no? Hombre, muy raro sería que saliera al segundo de esos países Que me muero Pero bueno, aquí en este vídeo voy a dar mis razones de por qué voy a votar a este segundo Y también es un experimento social Ya que como voy a votar a gente que no queréis Vais a darle seguramente dislike Y podré demostrar otra vez más en este 2019 Que la escena de la batalla de los gallos y de las batallas en general Está llenándose de toxicidad Así como juego con vuestra mente Pero bueno, vamos a ver Voy a decir mi top 3 que he estado dudando durante toda esta noche a quién votar Jordi, lo siento mucho, no es el elegido Hammer, lo siento mucho, no es el elegido Lentra, está dentro Jace, está dentro Skipper, está dentro DRC, lo siento mucho Cesar, está furísima Vizquila, está furísima Acertijo, tiene mucho nivel, está furísima Wolf, el hermano de MKS El Lobo, está furísima Y Sweet Pain, tenía un top 4, ¿vale? Sweet Pain, Skipper, Jace y Letra Pero luego dije, joder Mira que Sweet Pain, me encanta el ingenio Me encanta todo, la verdad Métricas Unas movidas que se montan en la cabeza Que son brutales Que luego tienes que estar 3 horas pensando en esa rima Para poder pillarla Pero dije, bueno, tenemos a Bennett Tenemos a Zasco Un tercer español a lo mejor No me da la guinda No me da la magia, ¿no? Entonces Mi mente dijo Sweet Pain se va a quedar fuera Entonces ya tenemos un top 3 Letra, Jace y Skipper Skipper ha dado un nivelazo brutal en la FMS México O sea, a mí me encanta O sea, me ha sorprendido muchísimo Pero dije, uff Si Skipper va Va a estar a la sombra de asesino, ¿no? Porque recordad que todos los mexicanos Incluso los que no son de México Mucha gente está a favor de asesino Entonces dije Skipper Lo siento mucho Pero queda descartado Y ahora es como En este momento A las 2 y 52 de la tarde No sé a quién elegir A Jace o a Letra Ya sabéis que yo a Jace Le tengo muchísimo cariño Y mucho amor Lo descubrí con vosotros En Vittel Hace un año y medio ya Y yo os dije Aquí tenemos al próximo campeón nacional Un año y medio después Yo soy Nostradamus Y por fin no mufé A un gallo Y Jace salió campeón nacional Y bueno, yo me llevo muy bien con él Y aparte pues Joder, la canción Ya está en el ámbito de las canciones y demás Y tiene un nivel muy Pero que muy bueno Con mucho sentimiento Y siempre me ha gustado El nivel que tiene Jace ¿No? Ahí El corazón Me late Pero por otra parte Esta Letra Que Letra Telita, telita, telita Fue uno de los mayores tungos Que ha habido en la historia de Red Bull Contra Chang Y yo Mi mente perversa Mi mente perturbadora Dijo Imagínate que va Letra Elige el cartel Y pone a Chang Y se cobra la venganza en la internacional Y tiraría de todo A Chang Y es que ese es mi sueño También Entonces Aquí es donde viene El dolor de cabeza máximo Un voto Dos o tres Puede ser fundamental Para declinar La balanza Realmente No sé si al votar Saldrá el porcentaje Que hay Entre Jace Y Letra El espectáculo O el amor que tengo a Jace Yo voy a votar A Jace Muchachos Todo el mundo Quiere ver a Letra Contra Chang Pero Yo realmente Le pondría La guinda al pastel Jace En la internacional Que no tenga Asesino en primera Jace podría hacer Muy buen papel En esta internacional Voy a darle a enviar ¿Eh? ¿No sale la estadística? ¿Por qué? ¿Pero qué tipo de forma? ¿Qué ha pasado? ¿No? A ver Espera Espera Ahora si yo lo doy aquí Tendrá que salirme O puedo votar 20.000 veces ¿Qué? O sea ¿Me estás jodiendo Red Bull? ¿Me estás diciendo Que no se ve el porcentaje? Pero esto no es transparente O sea Yo quiero ver ¿Cómo va? Quería que el pecho Me latiera En plan un 51 Bueno 59, 49 No Yo que sé Un 30, 29 O algo así Que ver lo igualado Que estaban Es que entonces No sé Joder Pero bueno muchachos Mi voto va para Jace No sé cómo saldrá todo Pero bueno Mi corazón ha mandado Antes que el morbo Y el ver a letra ¿No? De contra un chanjo Ver la letra La coherencia Y todo Pero es verdad Que a mí me gusta más Jace ¿A vosotros? ¿Qué habéis votado? Dejádmelo en los comentarios Muchas gracias a todos Por estar un día más Aquí conmigo Si un modo de ilusión Hasta el siguiente Vídeo ¿No? No ¿Qué habéis votado? ¿Qué habéis votado?